Y estamos de regreso con más Telediario Federal para compartir con ustedes imágenes, información, historias, protagonistas y damos cuenta ahora de un anuncio reciente. El ministro de Turismo, Matías Lamens, recorrió ayer las obras de la unidad turística de embalse y anunció el llamado a licitación para la restauración total del Hotel Uno. Vamos a repasar la historia de los hoteles que democratizaron el ocio y el descanso y que impusieron al turismo social como política pública, dando a los trabajadores las primeras vacaciones de sus historias. Le damos la bienvenida al profesor Eduardo Hurtado, que es profesor de Historia del Área Historia Argentina de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muy buenos días, profe, ¿cómo le va? Hola Marina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muy bien por acá. Muchísimas gracias por la predisposición y la referencia de esto que a esta hora es noticia, pero que sin duda nos remonta al pasado y a la construcción de estos hoteles en el territorio nacional que han marcado un cambio en la política pública del ocio, del turismo, más allá de la infraestructura. ¿Qué significan para la historia argentina estos complejos hoteleros, profesor? Bien, básicamente hay una cuestión. Tengo un compromiso con mi alumno, por eso estoy hoy hablando con vos. Me parece que tiene que ver con esto que vos decías y que plantean también Juan Carlos Torres y Lisa Pastoriza, la democratización del bienestar, es decir, la posibilidad de fomentar el turismo social, ya de que más personas de la sociedad pudieron acceder al uso de nuevos bienes y servicios, en este caso el turismo, ¿no? La cuestión de los hoteles, sobre todo el caso de Embalse, sería una cuestión del promotor de todas estas instalaciones que es el general Juan Pistarini y que se va a vincular con la política social, esta idea de que el Estado debe asumir el compromiso con la sociedad, es un Estado comprometido y de allí tenemos que vincular cuatro o cinco cuestiones muy básicas, muy importantes para entender esto del turismo social. Por un lado la legislación laboral que va a posibilitar el ocio en los trabajadores, las mejoras obviamente en los salarios y por supuesto las vacaciones pagas y el aguinaldo, digamos son como cuatro elementos claves sumado a esto del impulso que también le van a dar los gremios, como otro elemento importante, a la recreación de sus afiliados. En ese marco podemos entender esto del turismo social que va a involucrar amplias capas de la sociedad. Evidentemente también forma parte de lo que es el ascenso social, los trabajadores calificados de las empresas industriales que comenzaban a tener un desarrollo más significativo en nuestro país para satisfacer el consumo interno también van a ser alcanzados por estos beneficios, como también los empleados estatales y sectores de la clase media que de alguna manera van a ver el impacto de estas políticas distributivas, porque también hay que enmarcarlo en esto, en políticas distributivas, distribución del ingreso básicamente, que va a permitir, va a fomentar el ocio. Hay datos estadísticos de cómo va aumentando, no los tengo para Córdoba, así los tengo para Mar del Plata. Sí. De 60.000 turistas que habían llegado a Mar del Plata allí por el año de 1930, para 1940 ya tenemos una cifra cercana a los 300.000, y hay para los años 50 todavía gobierno turista 1.400.000. Entonces estos números dan una pauta de la masividad que comienza a tener esta cuestión del turismo. Y por supuesto, en el caso de los complejos hoteleros de Córdoba, si bien yo no tengo datos estadísticos, en el caso de Embalse es muy significativo la utilización. Sobre todo en la última etapa del peronismo, cuando ya están los siete hoteles construidos. Es un proceso que empieza con el peronismo en el 46, y para el año 51, 52 ya van a estar terminados los siete hoteles que van a albergar a numerosos turistas. Y hasta la década del 70, está bien, van a ser, por allí van a tener problemas de mantenimiento, van a ser abandonados en algún caso, pero hasta la década del 70 teníamos eventos importantes, tal es así que un joven Maradona, un niño pudo estar jugando allí en los complejos de Bálsenon. Bueno, estamos viendo las imágenes que dan cuenta del deterioro de esos hoteles, que por más destruidos que estén, no pueden disimular la impronta que han tenido, realmente majestuosos, se observa la madera, se observa la piedra, se observa toda esa infraestructura que, bueno, se nota que ha sido muy importante. Usted referenciaba recién cómo ha crecido el número de visitantes de las localidades que ya son tradicionalmente turísticas a partir de estos programas y estas políticas. Mar del Plata era un destino muy elitista, y eso se puede ver cuando uno visita la ciudad actualmente en las mansiones que están frente al mar. Uno se da cuenta que los visitantes de Mar del Plata tenían necesariamente un poder adquisitivo importante. Bueno, y a partir del desarrollo de estos hoteles es que otros sectores de la sociedad comienzan a acceder también a las vacaciones. Y para mucha gente significó, profesor, la posibilidad inédita de ver el mar, de conocer el mar, de conocer la montaña, de conocer las sierras, ¿no? Posibilidad que antes estaba totalmente vedada. Es así. O sea, era un turismo restringido para las clases altas argentinas. Por eso me parece muy bueno el término de democratizar el bienestar, ¿no? O sea, que más personas pudieran acceder al consumo y a poder disfrutar del ocio. Y algunos sí, como decimos, algunos no. O sea, son muchos, conocieron por primera vez el mar o la montaña. Y en cuanto a la cuestión de edilicia, son de muy buena comprensión. Tienen algún parentesco con los hospitales que se construyeron en esa época, con las escuelas, sobre todo escuelas secundarias, que también se construyeron en ese periodo, ¿no? O sea, donde las estructuras son de muy buena calidad. Entonces, me parece muy positivo esta idea de recuperarlos y tratar de recuperar la posibilidad de que muchos argentinos puedan tener recreación y ocio, ¿no? O sea, en esos hoteles, volver a recuperarlos. Me parece que es una buena iniciativa. Bueno, seguramente tiene un aspecto que es económico, pensando en la mano de obra que puede llegar a generar, invertir e inyectar fondos en estos hoteles, gente trabajando para recuperarlo, pero también el impacto que van a tener en las localidades, pensando en Chapadmalal, pensando en Embalse, la llegada de muchos más visitantes, por supuesto, tiene un impacto económico, pero necesariamente hay que verlo también en términos de un patrimonio histórico y social para la Argentina, ¿no? Porque ha significado un punto de inflexión en cuanto a los derechos laborales. Sí, sí, sí. Inclusive para localidades aledañas, o sea, esto de... Es cierto, Córdoba tiene una... Tanto Córdoba como Mar del Plata, o toda la costa maplatense o bonaerense, tienen una tradición turística. Esto, evidentemente, es un impacto... También genera sinergias positivas, digamos. Me parece que es muy bueno. Y, por supuesto, quizás tenga que ver también con la accesibilidad, más allá de comentar, como vos bien decías, el tema de la mano de obra, también después la posibilidad de ser accesible, que finalmente es eso, ¿no? La posibilidad de acceder a estos bienes y servicios, a este consumo. A ver, en Europa está también desarrollado y que lamentablemente aquí se fue perdiendo las últimas décadas del siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Podiendo hacer casi restrictivo para algunos sectores el turismo. Bien. Bueno, veíamos en las imágenes históricas los folletos que promocionaban los viajes y los costos para 15 días, para 10 días a la semana. No sabemos de cuánto era un salario mínimo para ese entonces, pero sabemos que eran muy accesibles. Ya vamos a encontrar de nuevo ese folleto, algo de 490 pesos en los 15 días, así se promocionaba. Profe, bueno, esperemos que... Y estaba la ayuda de la Fundación Eva Perón, también, que impulsaba estas vacaciones en los hoteles, ¿no? Ahí estábamos viendo recién el folleto. Bueno, esperemos que efectivamente se concrete, porque ha sido una promesa que se repitió en varios gobiernos esta de volver a inyectar fondos y restaurar los complejos hoteleros que inauguraron el turismo social en Argentina. Esperemos que efectivamente esta vez se haga realidad y que recuperen el esplendor de su época. Profesor Eduardo Hurtado, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable con Telediario Federal. No, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a vos. Bueno, nos vemos. Un abrazo y hasta cualquier momento. Lo decíamos, Turismo de la Nación anunció la apertura, el llamado a licitación para reparar la unidad turística de embalse y volver a poner en funcionamiento los hoteles históricos.